Más de 10.000 médicos, médicas, enfermeras, personal de intendencia y camilleros de 37 hospitales recibirán la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19. Ellos se encuentran en la primera línea de batalla contra el virus. De distribución o entrega centralizada, solamente a través de dependencias federales. Y vamos a ser respetuosos. Yo soy de los que estoy convencido que la mejor manera que funcionan las cosas es entregando la información que se requiera. Las dosis llegaron al Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, de donde partieron a diferentes estados. El Insabi y la Sedena estuvieron a cargo del traslado con rutas programadas. La vacuna viene en cajas tecnológicamente avanzadas, con sensores de temperatura, hielo seco y a menos 70 grados centígrados. La manipulación de estas cajas es muy importante. Debe de tener la persona que manipule un equipo de protección especial con guantes térmicos, caretas y manejado obviamente como un área entre gris y blanca de sanitización. Para aplicarla, la temperatura debe ser entre los 2 a 8 grados centígrados y requiere una preparación especial. Una vez abierta, tienen hasta cinco horas para aplicarla al personal. Habrá vigilancia durante los próximos 30 minutos para detectar reacciones adversas. Existe un compuesto de la vacuna que se llama polietinil glicol, que es un vehículo para la absorción y este compuesto puede provocar alergias. Por lo tanto, debemos de estar la parte médica al pendiente de que ninguno de nuestros compañeros tenga una reacción alérgica. Si es complejo, gobernador, los tiempos, la cantidad de vacuna, tenemos tres días para aplicarla. La entidad poblana cuenta con una red fría que permite mantener las charolas de vacunas hasta por seis días, así como con ultracongeladores que almacenan hasta 100.000 vacunas que duran hasta cinco meses en óptimas condiciones. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, precisó que la vacuna se inmuniza contra la nueva cepa del SARS-CoV-2, denominada B117. Set Noticias.